Hoy nos acompaña, Antonio Ceniza, con su sección Misterios y Leyendas de Ceniza. Antonio Ceniza, es ferrolano de nacimiento, maestro de primaria y educación especial, orgulloso de sus dos tierras, Galicia por parte paterna, y Asturias por parte materna. Amante del misterio, arte, historia, antropología y la tecnología. Tiene una gran trayectoria en el mundo del misterio. Es subdirector y redactor jefe del grupo de investigación Misterios Galicia, y del programa Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Ha sido redactor en la revista El Mundo Sobrenatural, Crónicas del Misterio, tanto en formato físico como digital. También en la revista Digital Mundo Parapsicológico, revista de antropología y tradiciones populares, narradores del misterio y conspiraciones ocultas entre otras. Habitual en radios y podcasts sobre temática de leyendas y misterio. Deseamos que disfrutes de esta sección. Escúchanos en directo a través de turradiovarencia.com y a través de nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa, dale like si te gusta el contenido y compártelo en tus redes sociales. Hola amigos de La Puerta de la Pirámide. Bienvenidos a mi sección Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la carretera de los huesos de Siberia, la M56 de Colima. Cuando la Unión Soviética estaba en pleno apogeo, Stalin mandó construir una carretera en la inhóspita y lejana Siberia. La carretera de unos 2.000 kilómetros uniría las ciudades de Magadán, Cayus y facilitaría el control comunista en todo este vasto territorio. De este modo, Stalin también tuvo ocupados y alejados a miles de disidentes al régimen, que fueron los que, de sol a sol, trabajaron a pico y pala en la construcción de esta carretera. Tiene su contexto en plena Guerra Fría. Un periodo histórico siempre interesante, tan lleno de rivalidades entre las dos potencias más poderosas del mundo, Rusia y Estados Unidos, que aún hoy nos sigue mostrando su aterradora estela en caminos escondidos bajo el asfalto, o carreteras suspendidas en un silencio lado. En pleno mando de Stalin, la Unión Soviética necesitaba que se habilitara una carretera de unos 2.000 kilómetros, capaz de unir dos ciudades imprescindibles, dos núcleos comerciales como eran Magadán y Yakus. El tradietro transcurre a lo largo del círculo polar ártico, y en él se encuentran algunas de las ciudades más frías del planeta, como Ben Horjax. El frío allí en el invierno es tan elevado que al enterrar a los difuntos, se convierte en todo un problema para los lugareños, pues el suelo, en los ciclos de congelación y descongelación, va elevando poco a poco los cadáveres desde las profundidades, para escupiros de nuevo al mundo de los vivos, para terror de los parroquianos y tortura de los enterradores, que se ven obligados a realizar de nuevo el trabajo. Los prisioneros que trabajaban en la carretera sucumbían como moscas ante las condiciones extremas del clima. No hay datos fiables, pero se supone que fueron miles los que allí perecieron, e incluso la leyenda local cuenta que cada metro de esa carretera costó una vida. Bueno, la cuestión es que para los soldados que custodiaban a estos trabajadores, el tema del enterramiento de sus cadáveres no fue demasiado problemático, y le dieron una solución simple. Los que morían se iban enterrando bajo los cimientos de la carretera, a medida que éste iba avanzando. De este modo que hoy en día se puede considerar esta carretera como la más tétrica del planeta, pues literalmente se rueda sobre los huesos de sus constructores. Era un modo de conseguir más poder en esa zona del país. Y no solo eso, puesto que se necesitaba mucha, pero que mucha mano de obra para la construcción de esta carretera, Stalin ganaba así una nueva jugada, enviaría aquellas tareas a todos sus enemigos políticos, y como no, a milis de disidentes del régimen. Personas condenadas a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, para dar forma a esa carretera a base de pico, pala y resistencia. Como os comenté antes, esta zona se sitúa a lo largo de gran parte del círculo polar ártico, ahí donde se alzan las ciudades más gélidas de nuestro planeta. Ya podéis imaginar cómo avanzó la construcción de dicha carretera. Basta decir que aún hoy, por ejemplo, es complejo tener que cavar una tumba para dar sepultura a los fallecidos, ya que el suelo está casi siempre congelado. Y lo que es peor, en ocasiones, la descongelación, eleva los cuerpos del suelo de nuevo hasta el exterior. Toda una calamidad y una lucha constante contra la naturaleza. Los prisioneros morían uno tras otro. La congelación era un enemigo doloroso que los dejaba inmovilizados casi a las pocas horas, dependiendo de la salud de la persona. Fueron miles y miles las personas que fallecieron en este rincón de Siberia. Es más, cuenta la leyenda más negra que cada metro construido costó una vida. Si fueron 2.000 los kilómetros construidos, la cifra es algo descomunal. Pero como decimos, no se tiene datos fiables del número de cuerpos que allí se esconden aún. Aparte de este escalofriante suceso, este trayecto está considerado uno de los más peligrosos del mundo, pues en la época del deshielo y tras las lluvias estivales, el lugar se convierte en terrible barrizal, donde en muchos tramos se hace totalmente imposible adivinar el asfalto. Pero cuidado si eres de los que se dispone, o de los que dispone de una curiosidad realmente borbosa, y tiene el capricho de visitar esta carretera de Siberia. Debéis saber que son muchos los hacientes que se sufren en esta zona. En invierno la nieve te puede cubrir al completo, y en verano el deshielo ocasiona inmensos barrizales, por donde es muy complicada la conducción, y aún menos vislumbrar la propia carretera. Hoy en día, esta carretera, según medios rusos, no está en uso, y solo se utiliza para viajes en todoterreno, para excursiones extremas. Pero lo cierto es que el año pasado, un turista perdió la vida en esta carretera cuando el navegador de Google Maps le indicó que ahorraría tres horas de viaje cogiendo esta ruta. De hecho, cuando la Unión Soviética cayó en la carretera, la pisaron por primera vez unos motociclistas para realizar pruebas en 1995. Pero solo en partes del camino la tragedia volvió a sacudir esta ruta años después, ya con Stalin enterrado, y con los dispositivos móviles como aliados de los usuarios para conocer carreteras por todo el mundo. Dos personas utilizaron esta ruta porque el navegador de Google les aconsejó que ganarían tres horas en su camino. Ocurrió este pasado diciembre, y la carretera de los huesos estaba totalmente nevada. Sergei Ustinov perdió la vida al averillarse su coche y quedar congelado, debido a las bajas temperaturas de la zona. Su acompañante quedó grave, también a causa del inmenso frío que hacía en esa época del año. Ante esto, Google retiró esta ruta de sus mapas, al no considerarla transitable y no correr el riesgo de que alguien más pudiera fallecer debido a las bajas temperaturas. Según publicó Siberia Times, los dos ocupantes del coche no llevaban la ropa adecuada para soportar las temperaturas extremas, como las que se producen en este trayecto, y el frío una vez más llenó de huesos esta siniestra carretera construida a principios del siglo por Josef Stalin y el gobierno de la Unión Soviética. Y antes de acabar, deciros que es considerado el lugar más frío de la Tierra, con permiso de la Antártida, y se registran temperaturas de entre menos 40 y 50 grados cada invierno. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciaestudias.wordpress.com Un fuerte abrazo a Jorge, al resto de compañeros y colaboradores, y como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Y como no continuamos